Hola amigos, ¿cómo están? Estoy nuevamente aquí intentando explicar algo que me parece muy importante, por supuesto, no únicamente desde mi perspectiva y experiencia como profesor de canto, sino también desde las evidencias que te compartiré. Antes que todo, te invito a que te suscribas al canal, le des like y me ayudes a compartirlo. Y de antemano, muchas, pero muchas gracias por tu apoyo. Vamos pues, yo soy R. Sack y soy tu entrenador vocal. Este video resultó ser más largo de lo que yo pensaba. Y por lo tanto, lo dividiré en dos partes. Y esta es la parte 1. Pero bueno, ¿de qué trata este video? Me he dado cuenta que una de las grandes dudas e inquietudes que tenemos los hombres al comenzar a formalizar nuestros estudios vocales en el canto es qué tipo de voz tenemos. Si soy tenor o soy barítono. En primer lugar, creo que más que una regla que esté sujeta a cómo funciona la voz de una manera sano o natural, el tipo de voz, es decir, la etiqueta que clasifica vocalmente, es solamente un convencionalismo social que intenta clasificar de la mejor manera la confluencia de variables que hacen que una voz tenga alguna característica. Peculiar en un timbre. De otra manera dicho, las voces son muy distintas y clasificándolas es más fácil poder dar una estructura al repertorio, a la enseñanza de la voz e inclusive también a la manera en la que se componen las obras musicales. ¿Pero por qué? Trataré de decirlo lo más breve y claro posible. Y es porque la textura armónica en el caso de los registros y los colores de los instrumentos que suelen acompañar a las voces tienen un brillo o un escuilo. Un escuilo en conjunto que hace necesario el uso de ciertos timbres vocales. Entonces, ¿cómo saber qué tipo de voz tienes? De inicio quita el registro vocal, es decir, no importa cuán grave o cuán agudo puedas cantar. Te lo digo así porque he oído bajos profundos cantar un la bemol índice 5, marítulos cantar un do índice 6, o bien tenores con un registro límite de si bemol índice 5. Y aunque sí hay cierta relación entre el registro que tengas y qué tipo de voz eres, el factor determinante para saber es el color de tu voz. O de otra forma dicho, cuán delgado o grave o grueso sea tu sonido. O bien de otra forma dicho, depende de la cantidad de armónicos que tenga tu voz. Ahora, ese color está dado por diversos elementos. Uno, la existencia de la nuez de Adán y el tamaño de esta, pues de eso también depende el tamaño de las cuerdas vocales o de estos pliegues tiroirtenoideos. Dos, el tamaño de las cavidades craneales faciales, los senos frontales, los paranasales, las aidías mastoideas, el seno esfonoidal y senos hermoidales. Estos suelen verse a veces como un semblante tosco o duro en algunos varones. Y, por supuesto, el tamaño de la caja torácica. Entonces, estos datos pueden ayudar a clasificar tu tipo de voz. Si tenemos algunos ejemplos para poder darnos una idea. Si hay alguien con una estatura promedio de 1,65 y cavidades proporcionales relativamente pequeñas, de cráneo y tórax, y si no es de Adán, es muy probable que sea tenor. Porque, repito, sus cavidades en general son relativamente pequeñas. Otro ejemplo, supongamos un chavo con la misma estatura de 1,68, pero él tiene un cráneo con más senos faciales evidentes y tiene también una nuez de Adán un poco más prominente. Es decir, por lo tanto, una cuerda más grande. Es probable que sea barítono o bien un tenor con más armónicos, tenor lírico, por ejemplo, pues hay una mayor cantidad de centímetros cúbicos de resonancia. Otro caso rápido. Un varón que mide 1,80 de estatura, por ende un tórax más amplio. No tiene el cráneo con muchas cavidades visibles, pero sí más grande su cabeza porque ésta es proporcional al tamaño y a su estatura. Y una nuez de Adán moderadamente notoria o más prominente y, por lo tanto, una cuerda más grande. Es muy posible que este cantante sea barítono. No sé si me estoy dando a entender. Ojalá sí. Otro ejemplo rápido. Un chavo de 1,65 de estatura. Una caja torácica mediana, relativamente pequeña, pero tiene una cabeza muy grande y cavidades faciales notorias, más grandes. Pero no tiene nuez de Adán. Cero. No hay. Por ende, la cuerda puede ser normal a pequeña. Es muy probable que con esa resonancia que el cantante tiene sea tenor. Igual un tenor es pinto o un tenor lírico es pinto con muchos armónicos, pero tenor, siempre tenor. Otro caso, por ejemplo, es el mío. Para que veas cómo confluyen estas y cómo influyen estas variables. Cantante de 1,74 de estatura, una cavidad torácica proporcional, un cráneo con unas cavidades un poco más notorias, ¿no? Una nuez de Adán notoria, aunque no tan prominente y aunque a los elementos deberían indicar que soy barítono. No, no lo soy, porque aquí hay otra cosa que podría ser determinante y es que yo tengo una agencia del seno frontal izquierdo. Es decir, no tengo ese resonador, pero tengo otros y la resultante es que mi voz de tenor lírico o tenor lírico ligero. Entonces, como puedes ver, son muchas variables en juego. Ahora, lamentablemente hay algo que suele suceder y digo que es lamentable porque sucede a veces en la gran mayoría de los casos cuando no hay unos agudos resueltos. Y es que hay muchas veces que los cantantes, sin poder resolver estos agudos con sus maestros de canto, deciden ponerle más cuerda a su voz y terminan fingiendo que son barítonos. Igualmente, y como te comentaba, el sonido de tenor nunca lo pierden. Porque así es su voz, es su resonancia, sus proporciones. Así simplemente es. ¿Pero por qué? Porque el color vocal depende de estos centímetros y milímetros cúbicos que tengas. En el caso de las voces masculinas sin castración y de manera natural, no solo es de tenor, baritono y bajo. Hay otras muchas clasificaciones, pero eso no lo hablaré en este video, sino en otro. Entonces, dependiendo de cómo se manifiesten en ti esos elementos mencionados y con tu sonido, podríamos inferir mejor cómo clasificar tu voz. Sin embargo, es más notorio qué tipo de voz eres ya cuando tienes bien apoyado tu sonido y hay un buen timbre vocal. Recuerda que el apoyo es el fenómeno sonoro resultante de un buen cierre de cuerdas y un buen soporte muscular del aire. En este video lo explico más ampliamente. Es también muy importante mencionar que a veces ponemos más cuerda de la que deberíamos al cantar. Y esto a veces suele confundirnos un poco. A esto le llamamos a veces a ser muy pesada la voz, pero ¿cómo saber si estás poniendo demasiada cuerda o si estás pesando tu voz? Te voy a poner un ejemplo. Escucha esta frase. Ahora, esta misma, cantándola como tenor. Y esto no tiene nada que ver con el ahuacamiento que hagamos para dar la estética al sonido, pero sí con la cantidad de cuerda que uses. Y es importantísimo que sepas esto. ¿Por qué? Porque a mayor cantidad de cuerda vocal que uses al cantar será mucha más la energía requerida. Primero necesitarás más esfuerzo muscular para dar soporte a ese aire que llegará a esa cuerda vocal que está oponiéndose y generando la vibración. Eso en sí ya es cansado. Si pudiste observarme bien haciendo el primer ejemplo, notarás que hay un esfuerzo mucho mayor. Y este es muy evidente. Cantar así es bastante complicado y ponerle mucha cuerda a tu sonido lamentablemente acortará también tu vida vocal. Y le restará estética gradualmente. En el siguiente capítulo veremos todavía más a detalle esto y pondré algunos ejemplos de algunos cantantes que están cantando la tesitura que no es la suya, que están cantando barítono pero en realidad son tenores.